Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca manda a severa advertencia a Pumas previo a enfrentarlos. Los Pumas de la UNAM se alistan para su próximo compromiso, que será el domingo 17 de marzo, cuando se midan ante los Diablos Rojos del Toluca, como parte de la jornada 12 del actual torneo Clausura 2024. El equipo felino buscará reencontrarse con la victoria, luego de no conocerla en los últimos cuatro partidos que ha jugado, sumando dos empates y dos derrotas. El panorama no luce nada sencillo para los capitalinos, pues este encuentro ante el Toluca lo disputarán en calidad de visitante y en lo que va del actual torneo, cuando salen de Ciudad Universitaria no les va muy bien. Toluca manda a severa advertencia a Pumas. Los Diablos Rojos del Toluca también continúan alistándose para afrontar este compromiso, el cual luce complicado para Jesús Canelo Angulo. Todos los partidos son complicados, estamos trabajando para poder sacar un buen resultado, para sacar el triunfo. A final de cuentas creo que todos queremos lo mismo y va a ser importante trabajar para hacer las cosas bien. Canelo Angulo, el jugador mexicano, lanzó una advertencia a los universitarios dejando en claro que el Toluca buscará la debilidad del rival para aprovecharse de ella e ir por los tres puntos. Buscaremos las debilidades del rival y dónde podemos atacarlo. Hay muchas cosas que mejorar partido a partido y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que trabajar en la semana y mejorarlo para que esos pequeños detalles que nos están costando partidos, mejorarlos y sacarlos en triunfo en casa para seguir haciendo unos fuertes que al final de cuentas es lo que nos ha sacado adelante. Por otro lado, Toluca muy cerca de hacer válida la opción de compra por. En plena disputa del clausura 2024, la directiva del Deportivo Toluca se encuentra atenta a una de las situaciones contractuales de mercado. Dependen de un hilo del desarrollo del equipo en esta Liga MX y de las decisiones del entrenador Renato Paiva. Se trata del vínculo del defensa Juan Escobar fichado por los Diablos Rojos en la última ventana de transferencias proveniente de Cruz Azul para reforzar la saga central y vaya si lo ha necesitado en estos encuentros recientes. Y es que las autoridades del conjunto escarlata deben seguir las actuaciones del marcador, ya que la sesión desde la máquina incluye una opción de compra que puede ejecutarse automáticamente según la cantidad de juegos que dispute. De acuerdo a lo que ha revelado su representante en una radio de Paraguay, el vio roja. Para que Toluca haga uso de la opción, Escobar debe haber jugado el 60% de los encuentros en el presente torneo clausura, algo que podría concretamente cumplirse en el corto plazo. Con la lesión del chileno Valver Huerta, que lo marginará aún por un extenso periodo fuera de los campos de juego, sumado a que Escobar sea consolidado en la saga junto a Federico Pereira, todo parece indicar que se cumplirá la condición para convertirse en cierto toluquense. Finalmente, ¿cuándo volvería a jugar Valver Huerta? Según detalla la cadena 2DN, el ex Universidad Católica sufrió un golpe en su rodilla, la cual afecta a sus meniscos, por lo cual deberá pasar por el quirófano para solucionar este problema, y tendrá un tiempo máximo de recuperación de seis semanas, por lo que se espera que esté listo para el final de torneo cuando cierran contra Cruz Azul en el Nemesio 10. De esta forma, Huerta pierde una oportunidad grande de volver a la selección chilena, más aún cuando Gareca lo tenía en carpeta como opción para la última línea, gracias al parejo nivel que exhibe en Toluca, donde llegó en 2022 y se convirtió en su central titular. Valver Robert Huerta Jerez presentó una lesión meniscal en la rodilla izquierda, por lo que fue operado sin incidentes ni complicaciones. De acuerdo a su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva. Fue parte de lo comunicado por el club azteca a través de X. En la presente temporada, el defensor no ha logrado la regularidad de otras temporadas, precisamente por estas molestias en los meniscos que incluso lo dejaron fuera del último partido por la Liga MX.